Manito que loco Manito que loque, con todas las caras tomando un fernet No hablé de nosotros sino nos conocés Como Rodrigo, soy cordobés Y va a contar la semana, me pico unos ricos y me voy de caravana Con todos los pana, por la noche tengo un par de gatas que me llaman Que me llaman, una parece modelo de revista La otra una bandida anda con los terroristas Que tiene lo que cuando esté lista Ya estamos sonando en la pista Y es que ando sin documento, porque llevo el acento Se ve a este es un sentimiento, de la cabeza en todo momento Y va a contar la semana, me pico unos ricos y me voy de caravana Con todos los pana, por la noche tengo un par de gatas que me llaman Que me llaman, esa morena está buena Ando hecho una loba porque noche es luna llena Esquivando los controles y escapando de la sirena Esquivando los controles y escapando de la sirena Baby cuéntale, que tu cuerpo y el mío están conociéndose Es que yo soy el que está provocándote Que tu boca y la mía se quieren comer Baby cuéntale, baby cuéntale Que tu cuerpo y el mío están conociéndose Es que yo soy el que está provocándote Que tu boca y la mía se quieren comer Baby cuéntale, dale baby contale Que estamos prendidos y que somos unos pares Que no se confunda, que si cabe cabe Se me hace el turro y no le sale Si tengo no pregunto cuánto vale Cuando es un documento, porque llevo el acento Se ve a este es un sentimiento De la cabeza en todo momento Y pa' contar la semana Me pico unos ricos y me voy de caravana Con todos los pana Por la noche tengo un par de gatas que me llaman Que me llaman Una parece modelo de revista La otra una bandida anda con los terroristas Que tiene el ok cuando esté lista Ya estamos sonando en la pista En la pista De Lucas, el majestuino Y se vea para el mundo, macho Bzzz 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 εν Gracias por ver el video.